Yo sé que no vendrás Ahí como el mío, dejar y la viven Ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven, ay mi manera Yo quiero ser, hay nada más Requerar ahí y recordar Un mal amor, tanto mejor Quisiera olvidar, tanto lo dejó Quisiera vivir, hay nada más I'll see my way Yo sé que no vendrás Por eso ya, tanto la olvido Dejar un nuevo amor Tanto mejor, ahí como el mío Dejar y la viven Ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven Ay mi manera Yo quiero ser, hay nada más Requerar ahí y recordar Un mal amor, tanto mejor Quisiera olvidar, tanto lo dejó Quisiera vivir, hay nada más I'll see my way Lo 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 La 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 Gracias por ver el video